Nos encontramos en este momento con doña Manfred Marina, ella es la coordinadora de CAEDINCA y de disciplina de la institución educativa agrotécnico Mixto. Doña Manfred, se acaba de conocer la decisión tomada por la administración municipal en la cual pues se aplaza el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en los terrenos que ustedes reclaman. ¿Cuál es su posición, doña Manfred, frente a esta situación? Bueno, Eliezer, muchas gracias por brindarnos este trabajo de campo tan valioso para nosotros divulgar nuestra problemática. Lastimosamente el señor alcalde Efraín Chavarro Silva por segunda vez anula las resoluciones donde ordena el lanzamiento por ocupación de hecho de un peredio urbano ocupado ilegalmente y cuya propiedad reclama la mencionada institución. Pues este hecho, como es conocido por todo el mundo, estaba oficializado para hoy, 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana. Pero como usted bien lo dice, Eliezer, ha sido aplazado. Y bueno, para nosotros como defensores de la educación pública, confiamos y seguiremos confiando en la justicia colombiana, especialmente en la local. Vamos a esperar los fallos que emitan las diferentes instancias en sus dos niveles. Primero el local, porque es donde nosotros inmediatamente sucedió los hechos, acudimos. Y después, posteriormente, pues también esperaremos lo que se dé a nivel nacional, porque nosotros hemos realizado algunas consultas a nivel nacional y hemos enviado toda la información pertinente de lo que hemos hecho hasta hoy, referente a la reclamación de estas posesiones. Doña Manfred, ¿qué otras instancias han acudido ustedes para buscar una solución a la problemática que se presente? Bueno, nosotros hemos acudido a todas las instancias de ley que conocemos, porque sabemos que las invasiones son un delito en nuestro país y como tal deben ser juzgados. Por eso la ley 306, que es la que inicialmente habla de estas etapas, pues hemos hecho uso de ella. Ahora, ¿a dónde hemos recurrido? Hemos recurrido a todas las instancias que conocemos, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la OIT Internacional de la Educación. Quiero aclarar que la OIT Internacional de la Educación es el organismo donde nuestro gobierno viene realizando algunos convenios de respeto y defensa a la educación pública. Nosotros hemos sido vulnerados como educación pública por la administración municipal, no hemos tenido personería que nos defienda este sistema y por tal razón nosotros acudimos a este organismo. Él se demora porque necesita tener todos los argumentos que le permitan en llegar al señor presidente y demostrarle objetivamente, en vivo y en directo, la situación local del municipio de Belén de los Andaquíes, en la institución del Colegio Agrotecnico Mixto. Por eso nosotros no estamos muy apresurados ni divulgando cosas como alegres, porque es muy importante cuando uno sale a la radio decir lo que verdaderamente debe ser y no situaciones que empañen de pronto la normalidad del debido proceso. Frente a esto que usted dice, doña Manfred, hay informaciones que se están divulgando en otros medios locales y dan, en las cuales dan por ganadores ya a los invasores. ¿Qué piensa usted sobre estas informaciones? Bueno, amigos oyentes, es normal, es normal en nuestro medio que sucedan estas cosas, porque es normal que se sientan ganadores, ya que lastimosamente así lo da a conocer la administración municipal con sus actitudes, y supuestamente falta de autoridad para hacer cumplir la ley, pero de igual forma, lo que sí me preocupa de verdad es la parcialización total con que se está administrando y difundiendo la comunicación en nuestro municipio por la emisora local, ya que no se percibe un verdadero trabajo de campo periodístico serio e imparcial que conduzca a una convivencia de principios sanos. Nosotros tenemos como educadores o como divulgadores sociales, que es la emisora, debemos tener unos principios claros para motivar la convivencia pacífica en el territorio colombiano, pero veo lastimosamente que algunos miembros de la emisora local no se expresan de esa manera, sino como salpicando alguna victoria que todavía no hay nada escrito, porque todavía no se ha finiquitado el proceso. Nosotros hemos acudido a una instancia de valor jurídico, de valores que de verdad son instancia de justicia colombiana que sé que van a llegar a su debido momento. Pero los entiendo, Comunidad y Eliezer, los entiendo porque estamos en una época preelectoral, donde en Río Revuelto ganancias de pescadores, cosa que no debería de hacerse así, porque eso es empañar la buena imagen de una emisora como la nuestra. Doña Moffred, ¿ha sido usted invitada como representante de la institución educativa agrotécnico mixto, pues a debatir estos temas en los medios radiales locales? No, en ningún momento a nosotros el único que nos ha dado como esa voz de amiga, esa voz de amigo de una emisora que realmente es responsable en difundir situaciones como la nuestra, ha sido Armonía del Caquetá por su intermedio. Mil y mil gracias porque de verdad que nosotros necesitamos el apoyo de todo el mundo para que conozcan la realidad que se vive en el municipio de Belén frente al problema de la invasión. Doña Moffred, ¿será que el alcalde definirá esta situación de las invasiones antes de terminar su periodo o le dejará eso al próximo alcalde? Bueno, mire que soy muy respetuosa en esta afirmación, pero me atrevo a pensar que muy probablemente este chicharroncito decorado de problemas se lo dejarán al próximo alcalde, pues en esta administración he podido evidenciar la falta de autoridad en la toma de decisiones y pienso que cuando una persona o un administrador está libre de culpas, pues no debe temer a la correcta administración de la justicia, no debe temer a aplicar el debido proceso en las instancias que le pertenecen a aplicarlo. Por lo cual, en estos momentos de época preelectoral, haría un llamado muy humano, muy sensible y muy afectuoso a todos los habitantes del municipio de Belén para que de ese puñado de candidatos que hay sepamos elegir, no por la investidura, no por esas actitudes tan mañosas o pasivas que tienen algunos candidatos, elijamos gente que tenga capacidad de liderazgo, pero también elijamos gente que tengan propuestas claras de desarrollo municipal, no que se beneficie un sector, sino toda la comunidad del municipio de Belén de los Andaquíes.